En el extremo septentrional del centro de Asturias se agrupan los consejos de Castrillón, Avilés, Gozón, Carreño y Corvera de Asturias que excepto este último se vuelcan hacia el mar Todos tienen un referente histórico común Integraban el Alfoz de Gauzón otorgado por Fernando IV en el siglo XIV El Alfoz de Gauzón Comenzamos nuestro recorrido en el aeropuerto de Asturias ubicado en la localidad de Anzo, en el Consejo de Castrillón Fue construido en 1968 y en la actualidad constituye una pieza fundamental para el presente y el futuro del Principado Es el más septentrional de todos los aeropuertos españoles gestionados por el ente público, aeropuertos españoles y navegación aérea Por sus pistas, miles de asturianos salen cada año hacia numerosos destinos y llegan numerosos visitantes En 2005, el aeropuerto superó por primera vez el millón de pasajeros El playón de Bayas, también conocido como el Sablón y pegado literalmente al aeropuerto es un amplio arenal entre el verde vegetal y el azul marino y anuncia al visitante que llega por vía aérea al Principado su entrada en nuestro paraíso natural El playón se extiende por los concejos de Soto del Barco y Castrillón Sus cerca de 3 kilómetros de longitud lo convierten en el mayor arenal de Asturias Enfrente, a unos 350 metros, se levanta el mayor islote asturiano el conocido como Isla de Deva Se trata de una formación cuarcítica que es utilizada por multitud de aves como lugar de refugio y nidificación Requesines es el tramo más oriental de los tres en que se divide el playón de Bayas Mientras que los otros dos, ruideros y bocicas, no son muy aconsejables para el baño Requesines presenta mucho menor peligro en este aspecto y es zona en la que se practica el nudismo De dimensiones reducidas, pero de gran encanto, es la playa de Muñeyes Otra de las muchas existentes en la costa castrillonense Protegida por un gran talud y en forma de concha resulta un lugar muy resguardado y poco frecuentado a pesar del atractivo color tostado de su arena Hacia el este, la afamada playa de Santa María del Mar muy concurrida en verano forma una bella ensenada con el río La Ferrería ¡Gracias por ver el video! Arnau fue uno de los principales centros industriales asturianos Aquí se instaló a mediados del siglo XIX la Real Compañía Asturiana de Carbón que pronto implantó junto a su mina carbonífera la primera explotación vertical que hubo en Asturias una fundición de zinc, actividad económica esta que continúa siendo la principal del Concejo de Castrillón Hoy día la Asturiana de Carbón ha pasado a ser Asturiana de zinc y mantiene en Arnau una de sus factorías La Asturiana de Carbón ejercía sobre sus empleados una nítida actitud paternalista y filantrópica concretada en la creación de una ciudad obrera la cual constituía un auténtico microcosmos cerrado y autosuficiente Hoy día se conservan entre otros vestigios el castillete minero varios cuarteles de viviendas y la residencia del patrono denominada la Casona La playa de Arnau es muy resguardada y en la que se localizó uno de los principales yacimientos arqueológicos de la costa Cantábrica La Villa de Piedras Blancas es la capital del Concejo de Castrillón son sus edificios principales la antigua casa consistorial la iglesia parroquial y las escuelas erigidas a principios del siglo XX El busto de Philippe Cousteau gran estudioso y defensor de los océanos se yergue imponente sobre una roca golpeada por el mar llamada La Peña Lisa en la península de La Peñona próxima a la localidad de Salinas El puente de la Gaviota conduce a un mirador desde el que se pueden contemplar bellas panorámicas marinas Completa este conjunto el Museo de Anclas un espacio al aire libre en el que destaca el áncora del mítico galeón español Nuestra Señora de Atocha hundido en las costas de la Florida en el siglo XVII cuando transportaba oro y otros tesoros desde el Nuevo Mundo hacia España Salinas, que debe su nombre a la industria salinera que había en el lugar es la localidad insignia del Concejo de Castrillón debido principalmente a su muy frecuentada playa que con el Arenal de San Juan de Nieva conforman una concha de casi tres kilómetros de longitud que es conocida como Playa del Espartal Las dunas de este Arenal, que están protegidas oficialmente son como un pequeño desierto en la orilla marina Hace años, las dunas penetraban casi un kilómetro hacia el interior y llegaban hasta el Valle de Raíces pero el desarrollo ha dejado este campo dunar muy diezmado en cuanto a extensión La superficie que aún perdura se mantiene en un relativo buen estado de conservación En Salinas, los ejemplos del desarrollo urbanístico de los pasados años 60 conviven con hermosas casitas adornadas por abundante vegetación que ayudan a mantener su carácter de apacible ciudad jardín en Avisión de la Iglesia derados de los pasados años 50 y en el sitio web que los encontramos con Corte de la Iglesia y en la Iglesia de los pasados años 60 y en la Iglesia de la Iglesia de los pasados de la Iglesia Próxima a la playa de San Juan de Nieva, se localiza la planta electrolítica de la empresa asturiana de zinc, líder mundial en su campo y uno de los motores económicos del Consejo Castrillonense. La ría de Avilés es la única salida de este consejo a la mar. La historia de Avilés ha estado siempre unida a la de su ría, gracias a la cual posee una gran tradición pesquera y comercial. Durante muchos siglos, el puerto avilesino fue el más importante de Asturias y en el presente continúa desempeñando un papel fundamental para la economía asturiana. La villa de Avilés, cabecera de la comarca del mismo nombre, es una de las principales poblaciones de Asturias. Su gran crecimiento se produjo a mediados del pasado siglo debido a la instalación de la empresa siderúrgica en Sidesa, hoy Arcelor, y otras industrias que formaron un importantísimo entramado productivo, lo que atrajo a muchas personas al Consejo. Como Alfonso Pérez Nieva escribió en su Viaje a Asturias por León, en Avilés... Encuéntrase el turista por todas partes, recuerdos artísticos de otros días. Afortunadamente, el centro histórico de Avilés salió bastante bien parado del desenfrenado auge urbanístico, que debido a la instalación de la industria siderúrgica, vivió la villa a partir de los pasados años 50, ya que casi todas las nuevas construcciones se ubicaron en la periferia. La plaza de España, o Plaza Mayor de Avilés, rodeada de algunas edificaciones palaciales, es la encrucijada de las principales calles de la villa, como la de la Ferrería, la de la Fruta, o las de Galeana y de Rivero, que eran las antiguas carreteras hacia Grado y hacia Oviedo. Esta plaza ha sido desde antiguo el centro de la vida avilesina. Los soportales, tan característicos de la configuración urbana de Avilés, confieren a la plaza una imagen propia. El edificio del ayuntamiento está considerado como la construcción civil más sobresaliente de Avilés. Se levantó en torno a 1665, a escasa distancia de la muralla de la villa. De estilo clasicista, e inspirado en el edificio del ayuntamiento de Oviedo, sufrió graves daños durante la guerra civil española. Enfrente, proporciona aún más realce a la plaza de España el Palacio de Ferrera, de estilo barroco y hoy convertido en hotel de lujo. Se desconoce la fecha exacta de su construcción, pero la mayor parte del edificio actual fue levantada en el siglo XVIII. El Parque de Ferrera, que como jardín del palacio fue durante siglos la mayor finca urbana de Avilés, ahora es un concurrido espacio público, inaugurado como tal en 1976, y que sirve como lugar de asueto a niños y mayores, a quienes ofrece amplias zonas de césped y una variadísima selección de árboles, muchos de ellos monumentales. La calle Galeana, conocida por sus bellos soportales, es una de las arterias que atesora más historia y sabor de todo el casco antiguo avilesino. Desde el centro de la villa, siguiendo por la calle de Galeana, antigua carretera Grado, llegamos a la zona de El Carvalledo, en la que existe una ermita dedicada a Cristo, cuyos orígenes se remontan al siglo XVII, aunque fue reedificada en el siglo XIX. Es conocida también como la del Ecce Homo, y más popularmente como la del Jesúsín de Galeana. Fue erigida en honor de San Roque, en agradecimiento de los fieles, porque la peste no entró en la villa, tras arribar al puerto avilesino un barco sospechoso de portar la temida enfermedad. Uno de los más relevantes palacios urbanos de la villa es el de Balsera. De estilo modernista, con abundancia de motivos procedentes tanto del barroco como del rococó y del art nouveau, fue proyectado a principios del siglo XX por el arquitecto Palacios. Uno de los más bellos teatros asturianos es el Palacio Valdés, cuyo nombre honra la memoria del gran escritor, la vianés de nacimiento y avilesino de crianza, que tan admirablemente supo retratar en sus novelas el avilés de finales del XIX y de principios del XX. La iglesia de Santo Tomás de Cantorberi, de principios del XX, es la principal iglesia de Sabugo. Ocupa el solar que antiguamente acogió el convento de la Merced, y desde su privilegiado emplazamiento de isla, contempla el ir y venir del avilés moderno por los comercios de la calle de la Cámara. Otra de las señas de identidad de avilés es la entrañable plaza de las Aceñas o de los hermanos Orbón. Su interior, que fue concebido como zona ajardinada, pasó en 1879, no sin una intensa polémica, a albergar el mercado semanal que la villa venía acogiendo desde el siglo XV en diferentes lugares. La construcción decimonónica que acoge el mercado, ha sufrido desde su edificación numerosas reformas, que han ido cambiando su fisonomía. Del mismo modo que entre los edificios circundantes, solo unos pocos son de los originales levantados en el siglo XIX. Sabugo, tente firme que Galeana ya cayó. Y Rivero está temblando de los palos que llevó. Así reza una antigua rima popular que hace referencia a las antiguas rivalidades locales y cuyo inicio sirvió hace algunas décadas para bautizar a un conocido grupo folclórico avilesino, Sabugo, tente firme. Antiguo barrio marinero, Sabugo, aunque ha perdido gran parte de su estupenda arquitectura aportalada, que resguardaba de la lluvia a los viandantes, aún conserva interesantes edificaciones de carácter popular. Próximo a la Plaza del Carballo, encontramos el antiguo templo de Santo Tomás de Cantorberi, o Iglesia de Sabugo, que fue cabecera parroquial hasta 1903. Corresponde a un estilo románico tardío que posee ya elementos góticos. Actualmente, aún conserva dos portadas medievales. En este templo se reunió durante mucho tiempo el gremio de mareantes. Al igual que hiperbólicamente se ha dicho de alguna otra ciudad, en Avilés parece imposible tirar una piedra sin romper una vidriera eclesial. Tal es el número de templos que hay. Igualmente integrada en el casco histórico, está la Iglesia del Convento de los Padres Franciscanos, antigua San Nicolás de Bari, surgida como templo parroquial a finales del siglo XII o principios del XIII. De ese primitivo edificio medieval, debido a las muchas reformas que ha conocido, solo se conserva su fachada occidental, en la que destaca la portada románica. La Iglesia de San Nicolás de Bari, antiguo convento de San Francisco, aglutina varios estilos debido a las múltiples reformas de que ha sido objeto a lo largo de los siglos. A su lado, se encuentra la Escuela de Artes y Oficios, una original edificación neoclásica de finales del XIX, que solo conserva la fachada de su construcción primitiva. La Iglesia de San Nicolás de Bari de San Nicolás de Bari se encuentra el Palacio de Camposagrado, construido en el siglo XVII como residencia de la familia de los Alas, marqueses de Camposagrado, sobre otra edificación medieval, de la que se conservan solo algunos vestigios. Esta construcción está inspirada en el gijonés Palacio de Valdés, aunque la severidad clasicista del de la Villa de Jovellanos, contrasta con la rica manera decorativa del Palacio Avilesino. El parque del Muelle de Aviles fue creado en 1890 sobre las marismas desecadas del antiguo campo de Faraón. Entre su arboleda se esconden multitud de recuerdos de Aviles, con un testigo de excepción, el viejo kiosco de música instalado en 1894 y que está considerado como el más gracioso y elegante de Asturias. Y no lejos del kiosco, hallamos otro testigo de excepción del día a día avilesino, la estatua de Pedro Menéndez de Avilés. Navegante, conquistador de las Américas y fundador en 1565 de la primera ciudad en el territorio que hoy es Estados Unidos, San Agustín de la Florida. Por sus méritos fue nombrado por el rey Felipe II, adelantado de la Florida. Esta escultura, que rezuma retórica triunfalista, fue inaugurada en su honor en 1918 por la infanta Isabel de Borbón. Frente al pasado, la modernidad y su industria. La empresa Arcelor es la heredera de Ensidesa, factoría siderúrgica que surgió de la nada para convertirse en protagonista del mayor cambio social y urbanístico vivido por el Consejo de Avilés en toda su historia. En los años 50 del siglo XX, comenzó la construcción de un gran número de casas para acoger a miles de inmigrantes que llegaban para trabajar en Ensidesa o en sus empresas auxiliares. ¡Gracias! 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 Ya en el vecino Consejo de Gozón encontramos la playa de Chagó, famosa por sus dunas y una de las más amplias y populares de Asturias. y el Molín del Puerto, pequeña ensenada de peculiar encanto. Al oeste del Cabo Peñas se encuentran las playas de Verdicio, en verano de las más concurridas de Asturias. Están rodeadas de un bello paisaje natural y en la zona se localizaron relevantes yacimientos prehistóricos. ¡Gracias! 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 La zona del Cabo Peñas presenta unos impresionantes acantilados de cuarcita de más de 100 metros de altura que albergan ensenadas muy resguardadas. Es el lugar más septentrional de la Asturias continental y se encuentra incluido en el paisaje protegido del Cabo Peñas, el cual ocupa una delgada franja de unos 19 kilómetros de longitud de la costa central asturiana que va aproximadamente desde Luanco hasta la Ría de Avilés. El faro que preside el Cabo Peñas fue instalado en 1929 para sustituir al que había sido inaugurado en 1852. Su poderoso haz luminoso se adentra en la mar hasta la nada despreciable distancia de 21 millas. Al este del Cabo Peñas se encuentra la Ensenada de Lumeres, que conserva parte de las instalaciones, entre ellas el muelle, que se levantaron para transportar el mineral de hierro de una cercana mina. Cerca, en la Ensenada de la Playa de Bañugues, muy concurrida de bañistas en verano, se localizaron destacadísimos yacimientos arqueológicos, en los que se hallaron útiles del Paleolítico. El Partido de la Playa de Bañugues, Luanco, capital del Consejo de Gozón, es una hermosa villa antaño dedicada fundamentalmente a la pesca. El pintoresco puerto Luanquín también tuvo una gran importancia en el sector mercantil. Hoy día, la actividad marinera ya no es para Luanco su principal fuente de riqueza, sino otras, entre las que destaca el turismo, que acude a esta villa atraído por su belleza, su tranquilidad y la familiaridad de sus gentes. Realmente, Puertuco, ese lindo rincón de España perdido a orillas del mar Cantábrico, en el extremo nórdico occidental de la península, es uno de los pueblos del mundo que más se te meten en el alma. Así describía el escritor Andrés González Blanco su complacencia hacia Luanco, a la que literalmente bautizó como Puertuco. Luanco es la villa más norteña de todo el Principado, y posee una agradable bahía y un par de playas en torno a las que se agrupa su caserío. Conserva un buen conjunto de casas tradicionales, aunque en los últimos tiempos las modernas edificaciones están modificando sin tregua su paisaje. Posee esta villa varios edificios de interés arquitectónico e histórico, como la Casa de los Menéndez Pola del siglo XVII o la Dieciochesca Iglesia Barroca de Santa María, situada al borde de la mar. No se puede hablar de Luanco sin referirse al deporte del tenis, pues en la capital gozoniega se disputa una de las más peculiares competiciones deportivas del mundo, el torneo tenis-playa, que se juega anualmente con participación de estrellas de la raqueta en el Arenal de la Playa de la Ribera. ¡Gracias! ¡Gracias! A unos 2 kilómetros de Luanco nos encontramos la playa de Antromero o de San Pedro, de estructura ligeramente abierta. Se halla en una zona que presenta interesantes formaciones geológicas. ¡Gracias! ¡Gracias! La Villa de Candás, capital del Concejo de Carreño, está situada entre la ladera del Monte Fuxa y la del Promontorio de San Antonio y cuenta con una playa, una recogida playa en el mismo casco urbano. De gran tradición ballenera y pesquera en el pasado, es muy conocido el legendario pleito que mantuvo la Villa contra los delfines. Según la tradición, Candás acusó a estos mamíferos marinos de constituir un gran impedimento para la pesca y obtenida una sentencia condenatoria, les fue leída en alta mar para que abandonaran las costas candasinas. Hoy día la actividad marinera de Candás ha perdido fuerza, mientras que han cobrado importancia en su economía otros sectores como el turístico. El conjunto urbano de esta villa es de traza irregular y se vio muy afectado tanto por la guerra civil como por el desarrollismo de los años 60 y 70, pese a lo cual aún conserva gran encanto. El muelle, que data del siglo XVI, ha sido reformado y ampliado en los últimos tiempos. El actual templo de San Félix es neobarroco, aunque conserva algunos elementos barrocos y románicos pertenecientes a construcciones que precedieron en el mismo solar al edificio que hoy existe y que alberga al célebre Cristo, objeto de amplia y antigua veneración popular. En cuanto a edificios civiles notables, Candás también alberga buenos ejemplos, como varias casas de los siglos XVI al XVIII citas en el barrio de la Cuesta. Además, hay que mencionar el antiguo Teatro Prendes, utilizado ahora como centro cultural de la villa, o el Museo Antón, que muestra obras del escultor candasín Antonio Rodríguez García, Antón. Perlora cobró gran vitalidad en los pasados años 50, cuando el régimen franquista eligió esta localidad para la creación de un conjunto residencial sindical, con chalés y zonas de uso comunitario. Perlora cuenta con las playas de Huelgues y Carranques, localizadas junto a la zona residencial. Ya en el límite del Consejo de Carreño con el de Gijón, se encuentra la playa de Xivares, una ensenada formada por dos playas que se unen cuando la marea está baja, formando un amplio arenal. Nubledo, capital del Consejo de Corvera de Asturias, es una pequeña villa de la parroquia de Cancienes, en la que destaca el edificio del Ayuntamiento y el Palacio de Blanco, y el humedal de la furta, que es lugar de paso y cría de aves. Muy cerca, el embalse de Trasona, construido para abastecer al complejo industrial de Ensidesa, es un espacio idóneo para la práctica del piragüismo. Los acantilados abruptos y las grandes rocas que emergen de las aguas, batidos por la fuerza del Cantábrico, caracterizan la costa de esta comarca. Pero son la ría de Avilés y el Cabo Peñas, los accidentes geográficos que simbolizan esta zona de Asturias, la más septentrional de su territorio. El Cabo Peñas, el Cabo Peñas, el Cabo Peñas, el Cabo Peñas, Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.